¡Pierla y apúrate para que me acompañes! ¡Hijo, ¿quién te ha hecho esto? ¿Quién es esa basura? Seguro que fueron sus amigos de la universidad. ¿Te hicieron bullying eso de gracioso? No. Ay, hijo pobrecito, te lo has muerto de frío. Y si te da una anamoría y te mueres... Y si te mueres... ¡Ay, no! ¡Te juro que yo vengaré a tu muerte! ¡Ay, mamá! ¡No digas eso! ¡Ay, hijo, por favor! ¿Quién te hizo eso? ¿Quién te puso este cartel del degenerado? Ella y yo. El señor. Ay, mamá, creo que lo volvieron más idiota de lo que ya estaba. ¡Ay, por favor! ¡Yo! Yo vi todo lo que pasó con el flaquito. ¿Y por qué me hiciste nada para ayudarlo? Por incomplemento de autoridad te mato. Oye, te mato, te mato, te mato. ¡Ay, ya, basta, basta, basta! ¡Ya, ya! Por mano larga, ya no le cuento nada, ya. Qué mano matura la de esta mujer. Pobre luchito. Te voy a... ¡Oye, ven acá! ¡Chara, pavuce! ¡Ven! ¡Escupe! ¿Qué viste? ¡Hijo de río! ¡Ay, hijito, pobrecito! ¡Quítate ese cartel de una vez, hijo! Es que te vieron así todo debilucho, fenómeno, poca cosa. ¡Ay, hijo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Chirle! ¿Viste si la Charo vio algo? ¡Ay, mamá! ¿Qué importa la señora Charo? ¡Yo que se muere de frío! Ya, ya, sí, sí, sí. Vamos, vamos a llévalo. Antes que nos vean. ¡Vamos, hijito! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Sácalo eso! ¡Ay, por favor! Antes que nos vean. Ahora que estás más tranquilo. ¡¿Me puedes decir quién te hizo esto?! Mamá, yo... ¿Quién se atrevió a decirle de genero a mi hijo? ¿Ah? ¿Quién? Mamá, prométeme que no te vas a morir. No te vas a molestar. ¡Que no me voy a molestar! Ya, está bien. Prometo que no me voy a molestar. Me voy a concentrar, te voy a escuchar, calmadamente. Todo muy bien. Ahora, dicho esto... ¿Me puedes decir quién te hizo esto? Fue el... Fue el... Fue el señor Cotito. No. No. No, estoy escuchando mal. No, no, no puede ser. Como lo odio tanto a ese hombre, mi inconsciente me juega una pasada y escucho su nombre, ¿no? ¿Qué es lo que ha dicho tu hermano? Prometiste que no te ibas a molestar, mamá. ¡Chirle! ¿Qué dijo tu hermano? ¿Qué fue el señor Cotito? Yo lo mato. ¡Yo lo mato! Tranquila, mamá, mamá, tranquila, por favor. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo quiere que esté tranquila? Mira cómo estoy temblando de la rabia, mira cómo estoy. ¿Cómo quiere que esté tranquila? Después lo que te ha hecho es ser degenerado. El degenerado soy yo, mamá. ¿Qué cosa? ¿Qué te has dicho? No, algo está pasando acá, algo está mal. No, a ti te han hecho una macumba, una brujería, una posa y mano. En este momento le hago un muñeco vudú, Cabeza Nieves. Mamá, mamá, el señor Cotito no tiene la culpa de nada, la culpa es mía. Alicia me dijo algo y yo mal interpreté las cosas. Entendí muy mal, mamá. Luego el señor Cotito me vio y se molestó horrible. A ver si entiendo bien. La enamoradita, enamoradita, te dijo algo que tú no entendiste, ¿no? Hasta hay capto. Sí. ¿Por qué ese desgraciado? ¡Se molestó al verte! ¿Por qué? Porque... Porque me vio calado, mamá. Todo empezó cuando... Alicia me pidió dar el siguiente paso. ¿Eso te pidió? Yo no sabía a qué se refería. A ti te falta calle, ¿no? Cuando una chica decente te pide el siguiente paso es porque te quiere presentar a su familia. ¿Sí o no, Chirle? Ah, claro. Por supuesto. Obvio. Lo que hasta ahora yo no entiendo. ¿Tú qué hacías calato en la casa de los Cotitos? Mamá, yo estaba muy confundido. Nunca antes una chica me había pedido dar el siguiente paso. Entonces hablé con Tito, con Pepe, hijo, él y... ¿Y? Y... 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 Más tarde te cuento, mamá. ¿Qué te dijeron esos pesuñentos? Ellos me dijeron que... Que lo que Alicia quería... Que Alicia quería chica y tengo, mamá. Entonces me dieron una clase didáctica. Mamá, mamá, ¿dónde vas? A matar esos pesuñentos. ¿Qué te dijeron esos pesuñentos?